El 6 de octubre del año 2022 renuncié a la Secretaría de Economía de este país. Algunos meses después, es decir, en diciembre del mismo año 2022, renuncié al doctor Calife por difamación, calumnia y todo lo que se le agreguen. Es interesante que hoy quieran asociar cosas que no tienen nada que ver. Este fue un proceso que como mexicana y como persona que ha cuidado su buen nombre, ha hecho todo lo posible porque no se difame y no se usen las cosas en contra de lo que no debe ser. Lo único con lo que cuento es con lo que he construido a lo largo y a lo ancho de mi vida. He cuidado y seguiré cuidando que a México le vaya bien y no tengo ningún interés más de reconstruir una mejor patria. He vivido con mi marido, con mis hijos en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y ahí es donde he estado durante todo este tiempo. Los tiempos de la justicia, los tiempos de cómo camina la justicia en este país y en el Estado de Nuevo León, son los propios. No pongan lo que no es, donde no tiene que ser, y esto es lo que realmente ha pasado. Respeto el Estado de Derecho y acataré siempre lo que el mismo resuelva, en favor o en contra de lo que tenga que resolver en este caso. Gracias. 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 Gracias.